Hola chicos y chicas, sean nuevamente bienvenidos a mi canal El Día de un Aroma. Les espero que estén teniendo un día excelente, que les estén pasando maravillosamente bien. El día de hoy les traigo una reseña de un perfume, un perfume, un señor perfume que me ha encantado, me ha gustado. Ahorita me estoy preguntando, Meli, ¿por qué no conociste antes este perfume? ¿Por qué no lo conociste antes? Así, así de mucho me gustó chicas. Y bueno, les hablo de esta belleza, la Lick Amatiz. Es un perfume, miren qué bonito, es muy simple, muy sencillo, viene en color violeta, moradito, fuerte. Y miren qué bonito, lo veo muy sencillo, un envase cuadrado, nada del otro mundo, pero el aroma chicas. ¡Uff! El aroma es de esos que enamoran, de esos perfumes que llegan para quedarse. Es un perfume de la familia Floral Frutal, que se lanzó en el año 2007. Un perfume que dentro de las notas que tiene, tiene grosellas negras, tiene moras azules, zarzamora, moras blancas, fresa, peonia, almizcle y vainilla. Qué delicia, es una belleza de aroma, es un perfume elegante, femenino, distinguido, delicado, sutilmente bello y adictivo chicas. A pesar de que no está dentro de la onda de mis aromas, me ha encantado. Me ha gustado bastante, a pesar de lo delicado que puede resultar, me ha encantado. Tiene una apertura a frutos rojos, aciditos, sabrosos, acompañados de delicados pétalos de peonia, almizcle, toques jabonosos y al final unas suaves y sutiles maderas que las siento muy levemente. Es un aroma que te da la sensación de pulcritud, de limpieza, de frescura, de sensualidad, de clase. Este perfume huele a mujer fina, a mujer refinada, cautivante. Ay no, no, es que es exquisito. La Lick tiene un 10 con esta fragancia. Es un perfume que tiene una duración buena en mí, buena, les hablo de 7 a 8 horas. Pero en la estela me queda de ver. Aún así, aunque tenga la estela muy suave, es un perfume que no me molesta para nada estarmelo reaplicando. Es de esos perfumes que te puedes poner yo creo que 25 atomizaciones y no vas a sofocar a nadie. Porque como les digo, es sutil, es delicado. Si lo sientes, tú cuando lo llevas puesto, tú lo estás sintiendo a lo largo de todo el tiempo que lo tengas. Pero las demás personas necesitan acercarse, darte un abrazo, saludarte para sentirlo. Pero una vez que lo sientan te van a decir, oh qué delicia, qué perfume llevas, porque huele magnífico. Me encantan. Es un perfume que los frutos rojos es la nota predominante dentro de este perfume y me gusta mucho. Simplemente lo amo, lo amo y me sigo preguntando por qué tardé tanto en conocerlo. Yo creo que me voy a encargar el repuesto porque ya viene el veranito rico, el calorcito. Y siento que ahí es donde este perfume se va a destacar bastante. Ahorita en el frío me gusta, pero no siento que sea indicado para el frío. Lo veo para ocasiones, para el día a día. Lo puedes utilizar para el día a día, para oficinas, porque no enfada, no agobia. Por el contrario, resulta bastante agradable. Y bueno chicas, se los dejo como una recomendación. Esto puede ser una compra ciegas. Si te gustan los aromas a frutos rojos, te va a encantar. Y como les digo, es un perfume que lo veo para todo tipo de personas y les va a encantar chicas. Mi recomendación, recomendado, recomendado, recomendado. Un besito y gracias por acompañarme en otro videíto más. Como siempre les mando besos, abrazos, bendiciones, lo mejor para ustedes. Hasta luego.